Estamos en el detrás de cámaras de Más Allá de la Fama con Rayito Colombiano. Cuéntamelo todo, ¿cómo te sentiste en el programa Rayito? Pero, fantástico, te voy a decir que realmente sí conté cosas que no había contado. Incluso te voy a decir algo, estaba tentado a no decirlo, pero no sé tú quién es, un no sé qué, que no sé cómo, que ni sé cuándo, que tuve que decirte. Es que, bueno, yo me quedé, la verdad también, muy sorprendida porque, aunque te he entrevistado muchas veces, hoy me enteré de cosas que no sabía de ti. Sí, exactamente, es que ahora sí, creo que, no sé, traías, yo venía muy receptivo, yo venía muy dispuesto. Tú traías el Ciflojo, traías el Ciflojo. Sí, estaba muy, muy sensible y, bueno, contigo siempre, no puedo decir nada más. Mi Rey, te quiero muchísimo. Yo también te quiero mucho. Por favor, platícale a la gente del disco nuevo de Rayito Colombiano y dónde lo pueden conseguir. El disco nuevo de Rayito Colombiano, ya saben que está en Mix Up, y aparte de todo, bueno, ese disco lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes, utilizando todos los recursos de la música, todos los recursos tecnológicos que ya son muy vastos y también tuvimos que hablarle a algunos artistas, artistas internacionales como el maestro Armando Manzanero, como Alec Lora, como Fato, Martín Orieta, Laura León, Mane de la Parra, Cristian Castro, muchos artistas más, ojalá y no se me haya olvidado ninguno, y muchos compositores muy buenos. Ese es el disco que yo siento, en lo personal, que me gusta mucho. Un beso para toda la gente. Un besote para toda la gente. Chévere.